¿Qué es la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos? Con respecto a la información que teníamos, bueno, era ese momento el que estaba pasando y realmente al final de la investigación, porque por lo menos lo que a nosotros nos llegó, se lo aportamos a la Fiscalía. Ahí está y esperaremos a ver qué pasa y aquí, como bien usted indicó, nadie puede condenar a nadie hasta que no se termine la investigación. En el caso de la investigación que se emprende en contra del Partido de Liberación Nacional y en contra del Partido de Acción Ciudadana hoy, pues hay elementos que han venido sacándose del mismo tribunal de elecciones. A mí me informaron de que había un personero, o que estuvieron personeros del Partido de Movimiento Libertario, sacando fotocopias a todos los gastos que presentó de campaña el Partido de Liberación Nacional. Y bueno, que nada debe, nada teme. Y ahí estamos siendo investigados y ahora está el Partido de Acción Ciudadana. No llegó y aquí está de testigo mi compañera Ruiz Delgado. Información en un sobre, amarillo, fotocopias, el cual se lo mostré yo a la diputada Ruiz Delgado, de los gastos de campaña y contratos firmados en blanco de algunos de los diputados y diputadas que actualmente están aquí en esta Asamblea Legislativa, firmados en blanco, etc. Pero bueno, a mí no me correspondió porque yo me retiré de la comisión y le corresponde ahora a otros compañeros investigar. También recibí información del pase, de contratos firmados, etc., etc., que en su debido momento, yo incluso a ustedes se los informé, que me preocupaba. Y también, don Luis, para que no se pague, porque también no llegó información de una empresa que, recuerdo, esa prisa maciza sea de gastos de campaña del PUS. Pero bueno, pero vean, don Luis, pero vean, don Luis, de alcaldes, de vicealcaldas o de regiores o de lo que sea, aquí lo que se está tratando de hacer es un circo. Y todo el mundo se pague, tratando de acusar a los partidos políticos. Yo creo que aquí las cosas van por otro lado. Aquí nadie se va a dar un cinco. El código electoral que actualmente tenemos, que actualmente tenemos, el que tenemos que abocarnos a revisar concienzudamente los diputados en esta Asamblea Legislativa. ¿Quién se va a querer meter en campañas políticas cuando aquí se acusan a unos y a otros y a personas honestas y honorables de todos los partidos políticos? Y yo lo digo aquí hoy, y lo digo con toda claridad, conozco al tesorero del Partido Acción Ciudadana. Sé la clase de persona que es. Es más, él es tan apasionado al fútbol, es herediano, que por eso se embarcó y se fue con el PAC, estoy seguro. Pero es una persona íntegra y moralmente incuestionable. Las cosas que han venido pasando, bueno, ya veremos de camino, que pudieron haber hecho dirigentes o algunos inescrupulosos que se filtran en los partidos políticos. En nuestro partido los hay, y estoy seguro que todos. Pero dos cosas, y sí, que quede claro, señor presidente. Una cosa en la investigación, que se está llevando a cabo en los partidos políticos de los dineros, que son de todos los costarricenses y otras cosas, el financiamiento y el blanqueo de dinero, o el lavado de dinero. Son dos cosas diferentes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros.